La Asamblea en su preocupación y como voceros de ella, hemos llamado a debate al Secretario de Agricultura para que venga y exponga en la Duma con todos los gremios de la producción las medidas que se van a tomar para mitigar el impacto del fenómeno del niño, el impacto que ya arrancó y hasta ahora no hemos podido observar ni de parte de la Nación, ni el Departamento, ni el Municipio, medida alguna para contrarrestar todo lo que se le viene al sector productivo del Cesar. Yo creo que hay que hacer este debate, que se puede tomar puntualmente ciertos puntos para desarrollar y ponerlos en práctica en el menor tiempo posible para poder mitigar el desastre económico y el impacto que se va a generar, el desempleo y todo lo que conlleva todas estas causas.